¿Qué me trajiste aquí? Mami, papi, después te explico, ¿ok? ¿Para qué te pude haber traído? A ver, dime, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando con reinita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Ah? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando con reinita? ¿Estoy aprendiendo o estoy jugando? ¿Entendiendo? Entonces, no me preguntas para qué viniste tú, ¿ok? Porque yo ya me estoy amargando, ya, basta. Ahí está agua y toma agua. Venga, Samia, hace mañoserías. Entonces, yo lo que quiero tratar es batir esto, ¿eh? Para que me agarre todo el color. Parece que fuera helado. Y da ganas de comerse como un heladito. Para que este color me quede bien uniforme, mira. Sácate un dulce de ahí. Creo que hay un dulce de ahí, ya. Tómate uno. Que eso, Berrache. No me importa. Yo nunca lo he llevado, por eso estás cortándose así. Que aprenda. A ver si ahora lo voy a llevar en todas las reuniones para que aprenda. A tener control. Lo molesta. Eche lo molesta. No, por eso ya te dije. Eres el más molestocito. El más molesto este. Sí. Es que como siempre le digo a mí, voy a aprender. La mamá no siempre le va a decir bonito bonito todo. Ahora no te voy a dar, cuando lleguemos a la computadora. Porque esa no es la manera de un niño colaborar con su mamá. Imagínate que vayamos a vender en la calle. Tú no me vas a estar diciendo, Berrache, que ya me cansé. No. Usted tiene que mantener su forma de ser tranquilo, por más de donde mamá te lleve. En cualquier sitio. Ayer ven un niño y yo, un muchacho ya grande. Ven, con él. Lo mandan a vender. Ven, ven. No, no estoy estricto. No, no estoy estricto. Ven, ven a ver. Yo te quiero mucho, ¿ok? Solamente quiero que estés estricto y entiendas, ¿ok? Sí, dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Claro, tranquilo, ¿ok? Relato. Ayer me pensaba que iba en mi tiempo, porque yo siempre estoy, pero pensé que era así. Eso no puedo. Ya, ya, relájate y ponte a hacer tu hostito. Ahí está agua, toma agüita, toma agüita para que te pase la tos. ¿Qué me dices? Que un niño, ¿qué? Un niño que siempre me da cosas. La mamá no manda a vender flores. La prima le decía, dice, cómpreme flores. Son bonitas, bonitas, bonitas. Le dice el muchachito. Le da pesar de ver el muchacho ya grande. Oh, ya grande. Sí, ya. No, ya como la edad del niño. ¿Pero se ve sano? Sí, esa, nos lo mandan a vender. Y en todos lados, siempre lo veo yo. O en la calle, la mamá, qué pena. Le digo yo que la mamá lo manda a vender. Me la pongo. ¿Qué niño se habrá acostumbrado también a vender en la calle? Sí, ellos venden flores. Pero después cuando tienen su matrimonio y tienen problemas, ¿no? Porque muchos han sufrido de niños, no les han dado su tiempo de jugar. Dime que no se puede, en los países de los otros, yo hacía ventos, yo me iba a ver el segundo hijo. Él es el que me cargaba y todo. Yo me ponía llorando. Bien feo. Bien feo. Pero a mí me me decía, sí, va. Yo te he contado. Y ahí íbamos a vender jabas de comida. Wow. Ya sé, ya hecha. Y bien panzones, el otro chamaco. Bueno, entonces mira, hoy vamos a ver. ¿Y por qué esto se hundió? Porque donde se enfría. ¿Siempre sale así hundido? No, es el tipo de cake. ¿Por qué? El tipo de cake. ¿Qué? No, es el tipo de cake. ¿Cómo que? Esta es la masa de estos. Es por la masa de estos. Pero el cake, los cake tienen que ser, los cake tienen que ser altos. Pero es la masa esta que es japonesa. Es la masa de... No, de esa de allá, de la que. ¿Pero siempre tengo que hacer con esa masa el cake, el cake? No. Con otra masa. Esta porque yo le dije yo, vamos a hacer así. O para que puedas agarrarla ahora mismo. O ya. Qué bonito. Esa sí se está saliendo mejor. Sí. Sí, porque ves que no le pusimos el papel. No, sin papel. En cambio el otro estaba con papel, por lo mismo que era. De dos colores. Y esta es la altura que tú quieras. Grande, pequeña. Mira. Y lo puedes poner caramelitos. No, a esta casi no, no se le pueden poner esto. No. 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 Esta tiene toda la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No sé dónde tú le vas. No. Esto, veamos, si yo quisiera hacerle un estilo, yo le hago, por lo menos así. Así, con este también se decora, ¿no? Mira. Oh, verdad, ¿no? Mira. Oh. Con este tú puedes, con este zigzag, tú puedes decorar una torta. Oh, ya, mamá. Ok. Pero, si no. Y eso, eso, así también se puede decorar así, de esa manera, ¿no? Sí, claro. No todavía, ¿no? No, sí. Con eso. Digamos. Digamos, acá. Pero también, o sea, puedes decorarlo, llenarlo también la torta, igual como eso, se parece, a la, al fondante. Ajá, mira, déjame, veamos yo, bebé. Es la forma que tú le quieras dar. Oh, ya, ya. Ajá. Veo. Si tú lo quieres poner, el, el, ese de ahí que has hecho, el preparado, después encima puedes hacer las florcitas con esto, ¿no? Con esto mismo que puedes hacer. Con los adornos encima. Ya, sé, cualquier, cualquier tipo, cualquier tipo de adorno. Mamá. Sí. Siempre y cuando esto ya esté, que no tenga aire, mía, está todo bajo. Que siempre y cuando yo agarro y agarro acá, y aquí, yo lo tengo fijo acá. Entonces yo voy a agar, voy a jalar una hoja y la jalo para acá. Jalo otra hoja y la agarro para acá. Miren como hojitas, mía. Miren. Miren. Miren ya. Miren. Estas tres tú las vas a decorar y vas a hacer los colores. Te voy a tener otro molde este.